No, pues por favor, la confederación tiene que ver el nivel nacional, yo que tengo que ver en Oruro, Potosí, a ver, díganme, yo soy alcalde de un municipio y no tenemos ninguna multa, no hay, la única que va a cobrar multas, y eso lo vamos a anunciar el día viernes, es la policía, no hay doble sanción, cuidado, no hay doble sanción, no es que la policía te va a cobrar por un lado y luego la Guardia Municipal, eso no hay, no hay doble prohibición, solamente usted, no hay, pues, ¿qué abuso podemos hacer nosotros? A ver, díganme. ¿A sus sindicatos en La Paz? No, 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 nosotros, no, lo que nosotros tenemos es que negociar con el transporte que la Federación Chuqueago marca, que son los transportistas que trabajan en el municipio de La Paz, y ellos se han constituido en una federación y con ellos estamos negociando, yo no tengo nada que negociar con transportistas, de decirle de otros municipios, eso es meterme en los problemas de otro municipio, nosotros tenemos nuestra propia relación con la gente que trabaja acá. Pero de todas maneras están abiertos a la fiscalización. Ah, no, nosotros, no, nosotros ya hemos tenido reunión con la, yo me he reunido con ellos, es más, pero todavía tenemos pendiente una reunión con InterCiudad, ¿por qué tengo que sentarme con ese diálogo? ¿Por qué? Porque los paseños subimos y bajamos, diariamente, entre La Paz y El Alto transitan más de 300 mil personas, y eso supone transporte, nos vamos a sentar y nos hemos sentado y estamos acordando, yo estoy abierto al diálogo. Gracias. 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 Gracias.